saludo mi gente esto es javier peralta tv suscríbete a este canal para que siempre estés actualizado de las noticias más picantes del género urbano también te estaré dejando mi cuenta de instagram por aquí para que vayas y me sigas empecemos con el vídeo la perversa en el día de ayer se encontraba en puerto plata en el malecón de puerto plata pues ésta se encontraba grabando un vídeo y allí había un sinnúmero de personas disfrutando también pues la perversa fue detenida y el manager de la perversa hace unos minutos subió en la situación por la que está pasando la perversa veamos dice el manager de la perversa lean con atención saludos mi nombre es darlin polanco manager de la perversa les comento la situación exacta que está pasando con la artista fue detenida en puerto plata aún en horario legal eran las 6 30 de la tarde aproximadamente fue detenida en su vehículo y la acusan de violentar el distanciamiento cuando lo único que hizo fue subirse a la cola de un motor para rodar una toma de un vídeo de un tema de otro artista de la compañía sarita music rd o sea que estaba trabajando y el ministerio público está pidiendo 10 salarios mínimo por cada integrante para dejarlos libre lo que asciende a un monto de más de 400 mil pesos deduzcan ustedes si esto es justo a diario se suben a las redes múltiples vídeos donde se ven grandes aglomeraciones de personas ya sea en actividades políticas u otra así como pasó en las elecciones anteriores entonces dónde están las autoridades sobre moralistas por vigente increíble